Buenas tardes, bienvenidos. Ya estamos aquí para hablar de deportes en la 8 de Valladolid, como cada día a esta hora y luego por la noche a las 9 y 20 con Marina Marcos. Vamos a comenzar hablando del Real Valladolid porque hoy ha estado su presidente, el propietario Ronaldo. Ha hecho un paréntesis en sus vacaciones, ha vuelto desde Ibiza, aunque reconoce que ha dejado allí a su familia y ha querido estar cerca del club, fundamentalmente porque hoy va a comer, estará comiendo ya, con Sergio González, el entrenador, y con Miguel Ángel Gómez, el director deportivo, para acordar cómo finalizar la campaña de verano en este mercado de fichajes, por dónde van un poco sus iniciativas y qué pueden conseguir de lo que el técnico pide y el presupuesto que Ronaldo pone, que no es demasiado como luego vamos a escuchar en esta ocasión. Pero en cualquier caso, Ronaldo ha querido dejar muy claro que está en el día a día, que habla con el técnico, que habla con el director deportivo, y eso sí, nos ha dejado algunos titulares. Vamos a comenzar por la parte deportiva. Si alguien estaba esperando para este año un fichaje estrella, una gran inversión, en un nombre de esos denominados galácticos, no va a ser este año. Con lo que podemos, nos estamos superando. Yo creo que la expectación es muy grande, de hacer un equipo competitivo, y de mejorar, si podemos, la campaña del año pasado. Hemos hecho un gran esfuerzo para renovar a muchos jugadores. El míste que nos pide, pues intentamos de arreglar sus peticiones. Este va a ser el segundo año seguido en primera. No creo que este año podamos hacer algún fichaje caro, pero bueno, estoy seguro que vamos a tener un equipo muy competitivo. Vamos a pelear hasta el final, y yo creo que si quedamos un año más en primera, a partir del año que viene sí podemos pensar en hacer grandes fichajes. Si nos toca sufrir, sufriremos, pero lo importante es que tenemos que tener la cabeza bien en su sitio, y saber que vamos a pelear de principio hasta el final para permanecer en primero. Sobre todo por el fast play financiero, aunque si queremos hacer algún fichaje más, seremos obligados a vender alguno. Pero vamos a ver, queda mucho mercado todavía y vamos a ver lo que pasa. Bueno, una intervención, parte de esa intervención que ha sido larga, de casi diez minutos de Ronaldo contestando a todas las preguntas que le hemos podido hacer. Y bueno, pues ya ven, poniéndonos a todos un poco con los pies en el suelo. No va a haber grandes fichajes, que nadie espere ningún tapado, como se venía diciendo. La plantilla que se está haciendo es básicamente la que ya está al 75 al 80%. Ahora tendrá que haber una serie de salidas para que después haya llegadas, es decir, unos tres o cuatro que salgan, unos tres o cuatro que vengan máximo, y que nadie espere un gran fichaje, un gran nombre o nada por el estilo. Quizá la próxima temporada. Y que todo el mundo tenga claro que este año el equipo va a volver a sufrir, tratando de que sea lo menos posible, pero que el objetivo principal es la permanencia. Y a partir de ahí, construir el futuro. Esas son las líneas que ha marcado el propietario del Real Valladolid en cuanto a la parcela deportiva. Y en cuanto a la parcela societaria, hemos querido preguntarle qué opinaba del informe que ya tiene el Ayuntamiento después de que se tasara el valor del estadio José Zorrilla en 13 millones de euros y si lo veía asequible para comprarlo o no. Esto es lo que ha dicho al respecto. Vamos a hacer un estudio nosotros también y yo creo que la tasación que vino está sobrevalorada y vamos a hablar. No, no tenemos prevista ninguna reunión todavía. Por ahora muy centrado es en el mercado y en el equipo. Con este valor y más lo que debemos de gastar con la reforma, yo creo que es prácticamente inviable. El que va a tener beneficios serán nuestros abonados, el aficionado de la ciudad que va a venir al estadio con mucho más confort cuando tenga la reforma hecha. Esto solo empezó como negociación. No sé cuánto puede tardar, pero no tenemos prisa. Pero el proyecto sí que tenemos en mente que tenemos que hacer todo el esfuerzo posible para nuestro aficionado tener una calidad bastante mejor. Pues ya ven que Ronaldo tiene un objetivo claro que es dotar de mayor comodidad a los aficionados, a los abonados para que cuando acudan al estadio disfruten de esa experiencia. Pero claro, el problema es que el club ha tenido abandonado al estadio durante 20 años, no se ha hecho prácticamente nada y todo lo que se suponga a hacer ahora va a costar mucho dinero. Eso sumado a la operación de compra del estadio, dice Ronaldo, es inviable. Bueno, esto no ha hecho más que comenzar como el propio brasileño decía. En la parcela deportiva el equipo sigue entrenando. Hoy ha vuelto a hacerlo sin calero, que continúa recuperándose de un golpe que arrastra desde el partido frente al Cardiff, en Edmonton. Ayer no entrenó y hoy tampoco, de hecho hoy no ha pisado el césped y sigue trabajando al margen, recuperándose con fisioterapia. El resto de la plantilla ha estado toda al completo. Al final Ronaldo ha hablado con el técnico, con Sergio González. Y en un entrenamiento en el que hemos podido ver a un muy enchufado en Esunal, que no ha podido estar con ellos en la gira de Estados Unidos y que esta mañana ha metido cuatro o cinco goles él solo. Ahí tienen uno de ellos, por ejemplo. Es extraño verle marcar los goles que marca, ya lo hacía el año pasado en los entrenamientos y que se le niegue de tal forma en los partidos. Si consigue desatascarse y marca en algún partido oficial, creo que estamos ante uno de los delanteros que va a dar mucho que hablar esta temporada. Al menos particularmente esa es mi opinión. Y el propio club ha confirmado también a lo largo de la mañana un nuevo amistoso, además de los dos que se van a jugar en Marbella frente a los recién ascendidos Granada y Mallorca. El próximo 8 de agosto, a las 8 de la tarde, en Palencia, el Real Valladolid se va a medir al Sporting de Gijón. Ya tenemos otro nuevo amistoso en el calendario de pretemporada. Antes escuchábamos a Ronaldo hablar de las salidas. Primero tiene que haber salidas para que pueda haber llegadas. Uno de los que ya ha salido, lo ha hecho el club oficial esta mañana, aunque lo sabíamos desde ayer, porque su próximo destino, el Algeciras, ya lo anunció, incluso publicó una foto en redes sociales firmando su contrato, es Antonio Domínguez. No ha tenido demasiada suerte en el Real Valladolid, el chaval. El caso es que salió la pasada campaña para jugar cedido, no tuvo demasiada fortuna tampoco en su destino, y ahora ha causado baja en el Real Valladolid. Desde ayer es nuevo jugador del Algeciras, que milita en el grupo cuarto de la segunda división B. Y el club ya saben que trabajan muchos frentes. Entre otras cosas, se ha aprobado por parte de los peñistas el convenio de colaboración con el club. Estos son algunos datos. A pesar de que hubo un cierto descontento tras las primeras reuniones, ayer se firmó el nuevo convenio entre la Federación de Peñas del Real Valladolid y el propio club. Un convenio que incluye ciertas novedades con respecto a la última temporada, pero que ha logrado satisfacer finalmente a la propia federación. Dicho escrito incluye, entre otros puntos, la posibilidad de organizar viajes alternativos a los que lleve a cabo el club. Las peñas dispondrán finalmente del 15% del total de las entradas que los clubes envíen al Real Valladolid para los partidos que se disputen a domicilio. La federación mantiene el local en el estadio junto a la puerta 4 y de cara a la próxima temporada, los peñistas van a disponer de dos palcos privados en el Fondo Norte para sus relaciones institucionales. El objetivo de la federación es superar los 2.000 peñistas con los que cuenta ahora mismo. En los últimos días se han creado dos nuevas peñas que llevan los nombres de Borja Fernández y de Javi Baraja y, por supuesto, en el futuro seguirán creándose más. Vamos a concluir con una información relativa a la profesionalización de la gestión en los clubes, porque, lógicamente, si el deporte cada día es más profesional, la gestión debe serlo también. Y, por ello, el bufete de abogados Negotia y Sportlex han organizado una jornada denominada El buen gobierno en el deporte. Seguridad, transparencia y reputación se ha celebrado durante toda la mañana en el Salón de Actos de la Confederación Vallisoletana de Empresarios y ha contado con la colaboración de la Federación de Fútbol de Castilla y León y también del propio Real Valladolid. Ya ven que hay caras conocidas, presidentes de diferentes clubes, presidentes de diferentes federaciones autonómicas, han estado presentes en las diferentes ponencias. La primera, a cargo de Juan Ignacio Hernández, abogado experto en Derecho Deportivo y socio de Negotia. También ha participado, entre otros, David Espinar, el director del Gabinete de Presidencia del Real Valladolid, algún abogado experto en Compliance como Ángel Fernández del Mirandés y algún otro miembro del bufete de abogados de Negotia y Sportax. La ley de transparencia exige que los clubes cada vez hagan una gestión más profesionalizada. Bueno, aquí lo dejamos. A las 9 y cuarto, 9 y 20, esta noche Marina Marcos vuelve con más deportes a nivel local. Ahora en Castilla y León 7, toda la información autonómica, con la investidura, una vez más fallida, que está teniendo lugar en el Congreso de los Diputados. Adiós. Gracias.